Antes de nada, acuérdate de suscribirte al canal para ser un leoncito de corazón y no te olvides de activar la caca campanita para no perderte ni un vídeo. También puedes dejar tu like y seguirme en mis redes sociales para estar al loro de todo. Ahora, disfruta del vídeo. Y... Hello people, hoy os traigo a todos vosotros un gameplay de Minecraft en la serie de personajes presos en Minecraft. Pero, y antes de nada, quiero pedir para este vídeo una meta de 5.000 pedazos de likes, sí. 5.000 likes de todo el mundo ahora mismo para más vídeos épicos de personajes escapando de la prisión. Así que, amigos, ¿le habéis dado like? Sí, sí. Eso espero, eh, chicos. No, es que hay que darle like. Hay que darle like porque soy Sonic Lobo y os hago así, yo os reviento la vida. ¿Le habéis dado sí? Pues muchas gracias, hermosos. Muchas gracias. Ahora que le habéis dado like, podéis suscribiros, que no os cuesta nada. Solo un botoncito, hacéis ¡plín! Y a mí me hacéis muy, pero que muy feliz con vuestra suscripción. También os podéis suscribir a los canales que están en la descripción para apoyarnos a todos, que somos muy felices y somos los mejores del mundo si os suscribís y nos apoyáis. ¡Qué bonito todo! ¡Qué bonito todo! ¡Oh, Dios mío! Pues, amigos, ahora que le habéis dado like, ahora que os habéis suscrito, podéis dejar por los comentarios que otros personajes queréis ver presos en próximos vídeos. Ahora, sin más dilación, voy a salvar, hombre, que sí. Voy a salvar al Team Sonic Lobo. Ahí va. Me ha reventado este tío. Me cago en... ¡Fuera! Voy a salvar al Team Sonic Lobo porque somos todos lobos, así que... Me cuelo por aquí. Esta es mi celda y ya está. Me cuelo... ¡No, no, 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 no! ¿Eh? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¡No, pero, guardias, dejadme en paz! Vale, vale, creo que puedo hacerles el lío. Vengo por aquí y... ¡Ale! ¡Encerraditos! ¿Cómo os quedáis? ¿Por qué no mueren, maldita sea? Rápido, rápido, rápido. Si me encierro aquí... ¿No? Siguen viniendo, maldita sea. ¡Fuera! ¿Quién es ese que tira huevos? Tengo que entrar por aquí. No pueden tirar huevos. ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, aquí qué diablo se había. Una entrada secreta. Interesante. Muy interesante. Interesante. ¡Fuera, guardias, fuera! Rápido. ¡Shadow Lobo, Shadow Lobo, Shadow Lobo! ¡Shadow Lobo! ¡He venido a salvarte! ¡Vamos! Shadow Lobo, ¿qué tal, amigo? He venido a salvarte. Shadow Lobo, ¿y tú qué eres? Yo, Sonic Lobo. ¿Listo para salvar a todo el Team Sonic Lobo de la prisión? Venga, vamos a buscar al resto del Team Sonic Lobo. ¡Vamos! ¡Sí, pero que no se mueve! ¡Pegar de tu! ¡Perfecto! ¡Vamos a buscar al Team Sonic Lobo, maldita sea! ¡Venido aquí! Oye, ¿estos guardias con qué los hacen? ¿Con Metacrilato? Mira, déjamelo a mí. Lobo, Shadow Lobo. Shadow Lobo. ¿No están? Han escapado. ¿Cómo, ya han escapado? ¿Tú no sabes nada, Shadow Lobo? Hay que buscarlos. Y a lo mejor han escapado ya, entonces tenemos que escapar con ellos. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡A por esto, Shadow Lobo! Vale, ya estabas aquí pegándoles bien duro. Vale, Shadow Lobo, como somos hombres lobo erizo raros, tenemos que comer bien sano y bien mucho. Vale, pues voy a la cocina. Tú espera aquí y te pido algo de comer. ¿Qué quieres? No sé. Bueno, ya miraré a ver. ¡Camadero! 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 ¿Vaya, ese lobo? ¡Camadero! ¡Camadero! ¡Hombre! ¡Si eres un lobo! Ah, bueno, vamos a entender muy bien. Yo soy Sonic Lobo. Vale, eh. Dame comida. La comida que comamos los lobos. Vale, toma. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Oh! Pues, muchas, muchas gracias. ¿Quieres más comida de lobos? ¡Qué va! Con esto es suficiente. Nos va a encantar a mí y a mi amigo. No, 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 por favor. Yo quiero darte más comida de lobos. Ah, vale. Pues venga, no, no, si me quieres dar... Insisto, ¿vale? No, no, ¿insistes? Pues venga, pues me das comida de lobos. Más comida de... Más ágil. ¿Más? Aquí tengo la comida de lobos. Ajá. Eh... Miren, señor, que tengo que escapar de la prisión, ¿eh? Aquí, comida de lobo. Y... ¡Ah! Sí, ¿te gusta? Sí, sí, muy rica, ¿eh? Bueno, me la voy a comer más a gusto. Sí. Ya, sí, sí. Y toma más comida de lobo. Pero que ya me... ¡Hombre, hueso! ¡Oh! Que... Como sabe usted, claro, como es un lobo. Pues me la voy a comer toda muy a gusto. Vale. Venga, un abrazo. Eres el mejor camarero lobo de la historia. Lobo. Lobotoria. Labi-lobi. Lobo-lobo. Libu-lobi. Labi-lobo-lobo. Eh... Shadow. 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 ¡Hacó el perro! Shadow. Hombre, ya. Venga. ¡Hazado un lobo! ¿Qué hacías en la cocina? ¿Has visto el lobo que había aquí dentro? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira. ¿Que te lo has cargado? Claro. Pero... ¿Qué es la cámara? Bueno, da igual, mira. Shadow lobo, da igual. Tú y yo vamos a escapar de la prisión. Y ya nos reunimos con Amy Lobo. Knuckles Lobo. Tails Lobo. Lobo-lobo. Y Chubu-lobu. ¡Po! 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 ¡Vamos a caer con este guardi... Vale. Shadow lobo. Ahí arriba hay muchos guardias. Tenemos que poder con ellos. ¿Listo? No tengo miedo. Así me gusta. ¡A reventar, cabezotas! ¡Olo, olo, 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 olo! Vamos, los reventamos, los reventamos. ¡Pim, pam, pum, pam! ¡Dale, Shadow Laborcio! ¡Shadow Chumorcin! ¡Shadow Boroco! ¡Shadow Pirolado! ¡Opa! ¡A por el jefe, a por el jefe, Shadow! ¡Nando yo! ¡Nando yo! ¡No! Shadow, esa es la cárcel. ¿Te estás cargando la cárcel, Shadow? ¡Que tienes que cargarte a los guardias, no a la cárcel! ¡Pero que faltan más guardias! ¡Ay, Shadow, que hay que acabar con todo! ¡Shadow, no podemos dejar pruebas! ¡Ni una prueba! ¡No one proof! ¡O como se diga! Shadow, estos no sé... ¡Sí, sí, 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 este es fuerte, eh! ¡Ah! ¡Me ayudo! ¡Que es muy fuerte, que es que no le... ¡Sí, me ayuda! ¡Es que no se muere! ¡Ahí está! ¡Venga, vámonos de aquí, Shadow! ¡Uuup! ¡Vale! ¡Ahí está, la piscina de guardias! ¡Shadow! ¿Dónde está? ¡Oh, qué rápido sube, Shadow! ¡Me impresiona, Shadow! ¡Shadow, pirolado, lobado! ¡Vale, pues! ¡Listo para ir a la piscina de guardias! Aunque... ¿Estás listo? ¡Me da miedito el agua! ¡Venga, dale! ¡Pero es que me da miedito el agua! ¡Porque lanzo huevos! ¡Pero el agua me da miedito! ¿Te lanzo yo? ¡No, porque el agua me da miedito! ¡Como tú puedes! ¡Ah! ¡No! ¡Shadow, ayuda! ¡Shadow, pirolado, enchufado! ¡Shadow, lobo, que estoy yo solo contra todos! ¡Shadow, ayúdame! ¡Necesito tu gel! ¡Ahí está! ¡Shadow, guanchi, guado! ¡Siempre confío en ti, amigo! ¡Vamos! ¡Tenemos que reunirnos con el resto del team, Soniclobo! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡Esas escaleras! ¡Qué práctico! ¿Quién has puesto aquí? No lo sé. Vamos. No sé, pero muy bonitos. Muy bonitos. Me han agradado mucho. Esas escaleras me han agradado muchísimo. ¡Shadow! ¿Shadow, pirolado? ¿Qué es el qué, Shadow? Te noto que Inmi ha estado aquí. ¡Oh! Sí, claro. ¡Y sangre! Vale, por aquí han venido. ¡Entonces han escapado! ¡Es hora, Shadow, de que nos reunamos con ellos! No podemos irnos así por las buenas. Cierto. Con esa música, Shadow, acabemos con el último guardia. The Last Guardian. ¡Oh! ¡Dale duro! A por él, Shadow, guanchi, guado. ¡Pásamelo! ¡Toma, pa' ti! ¡Pásamelo! ¡Pa' ti! ¡Ahora, pa' ti! ¡Y ahora le reventamos la vida! ¡Oh! ¡Oh, vámonos! Pero espera, Shadow. Ha sido muy cansado todo esto, ¿no? ¡Oh, sí! Mejor nos sentamos un rato y ponemos algo de música. Dale. No, eh, no. Dale tú. ¿No? ¿Quieres que le dé yo? Sí, mejor tú. Tú tienes mejor música, Shadow. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Shadow! ¡Esa canción! ¿Qué? ¡Esa canción, Shadow! ¡Esa canción! ¡Esa canción! ¡Sadow! ¡Sadow, no me controlo! ¡No me controlo! ¡No, no! ¡No! ¡To, tú, 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 tú! Aquí ya no se escucha. Bueno, Shadow. Aquí tiene que estar el resto del team Sonic Lobo. Vamos a buscarles. Tú buscas por allí y yo por allí. El que primero los encuentre, que diga Porcote. ¿Vale? ¡Eh, Knuckles! ¡Knuckles Lobo, Knuckles Lobo! ¡Knuckles Lobo! Oye, pero está Knuckles, pero no veo Pero no es Knuckles Lobo No, a ver, aquí dentro Knuckles Lobo Aquí dentro, a ver Hombre, aquí está el lobo de Knuckles Lobo Es que esta gente, al no poder transformarse en lobo Tiene que llevar el lobo aparte Vale, vamos a buscar a Amy Lobo y Tails Lobo Amy Lobo, Tails Lobo Amy Lobo y Tails Lobo Amy Lobo y Tails Lobo Hola Amy, 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 Amy Lobo Está aquí, vale, vale, falta Tails Tails Lobo Tails Lobo, aquí está Knuckles Lobo Tails Lobo, vale, bien Aquí Shadow, Piro, One, Chef, Arefua Pues lo hemos conseguido Shadow, ¿qué te parece si acabamos con todo el Team Lobo? Y tú y yo nos convertimos en el único Team Lobo Vale, ya voy a por Amy Lobo, a la cacobo Shadow Lobo Ahora tú y yo somos el único Team Lobo que queda en el mundo ¿Cómo que no? Solo hay un lobo No, Shadow, no irás a... Sí, lo voy a hacer Shadow, pero tú y yo Me veo obligado Pero Shadow, tú y yo somos amigos Ahí voy Ah, qué tonto yo pensaba que me ibas a matar Es que hay que ver lo que pasa Me voy a matarte a ti ¡Ah! Voy It's this time, it's not forever At least we are together I know I'm not alone I know I'm not alone Anywhere, wherever We're far, we're still together I know I'm not alone 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 ¡Gracias!